Vamos con lo que dice la gente en la paradera sobre el fichaje de Neymar, ¿no? Así es, es lo que dice. Hoy es 15 de mayo, día muy especial para todos los madrileños. Se celebra la festividad de su patrón, San Isidro el Labrador. Y por eso en el chiringuito hemos venido hoy a vivir su ambiente y hablar un poquito de fútbol. Pero antes... Ahora mejor, vamos. Día especial hoy para todos los madrileños. Vamos a ver si es que la festividad de Madrid habréis que celebrar a los que hemos nacido en Madrid y los que no han nacido en Madrid ya están aquí y disfrutan igual que nosotros. ¿Y ustedes de qué equipo son? De aquí de la ciudad. ¿Saben? ¿Nacido en Madrid, de qué equipo te imaginas que ya podemos ser? No lo sé, dígame usted. Del Real Madrid. Pero y usted traería a Neymar al Real Madrid? Yo no. ¿No? No. Yo no me gasto en un jugador de fútbol esa cantidad de millones. ¿Te gustó la buena música para que bailen ellos un poquito de choque? Hombre, es que aquí venimos preparados. ¿Quién va a bailar? ¿Quién va a bailar? Es que se deslizan ellos solos. Cuénteme los trucos para bailar el chotis. ¿Cómo se baila? El truco es saber girar muy bien. Y mira, es apoyar el pie, el pie que está girando, del lado que está girando. Es el único baile que manda la mujer. El único. ¿El único? ¿Del mundo? Del mundo. ¿Pero le enseñaría a Neymar a bailar chotis? Ese no sabe bailar. ¿Ese sabe bailar de samba, no? Ese es la samba, sí, pero el chotis. Ese dice el chotis y yo que... ¿Qué es eso? Las rosquillas típicas de San Isidro, ¿no? Pero desde siempre, cuando se hizo la romería de San Isidro empezaron las rosquillas, se hacían tortillas, las berenjenas de almagro, que era lo típico de San Isidro. Cuéntame, ¿qué habéis hecho hoy en todo el día? Bailando un poco. Bueno, y viendo también bailar. ¿Chotis? Claro. Sí. ¿Sabe igual el chotis vosotros? Ella un poco mejor que yo. Mañana día importantísimo. El día más importante del año, de momento. ¿Cómo lo ves? Pues ilusionado. ¿Un poco nervioso o no? Eh, un poquillo sí, pero bueno, ya estamos acostumbrados a jugar finales últimamente. Creo que va con la camiseta del Paris Saint Germain. ¿Neymar va a seguir el año que viene en ese equipo o se viene para aquí, para Madrid? Para Madrid. ¿Para Madrid? Para Madrid, seguro. ¿Cómo está viviendo la fiesta? El chiringuito. El chiringuito. Bien, bien. Ay, cómo me gusta el chiringuito, me encanta. ¿Usted como madridista traería a Neymar al Real Madrid el año que viene? Yo no lo veo, ¿eh? Muy fiestero y... Es muy jugador, pero no sé. Yo si en el Madrid encajaría bien. O sea, aquí en la fiesta de San Isidro sería un bienvenido, ¿no, Neymar? Bueno, seguro. Aquí, vamos, aquí rompería. ¿Te ilusiona menos este Europa League? Me ilusiona menos. Sí, es verdad. ¿Como Gaby, no? Yo soy como Gaby. Esto es una mierda. Sí, es verdad. ¿Qué decías? Que la Europa League era una mierda. Hombre, acostumbrados a jugar finales de Champions y demás, pues sí, pero... Mira, aquí tienes la fecha. Y un merengue. El amor por encima de todo. Siempre, siempre. Oye, le vas un beso ahí, hombre. Viva el amor. ¿Y Neymar te lo traías tú al Real Madrid la temporada que viene? ¿No? Me gusta. ¿No te gusta? Te gusta más el algodón de azúcar, ¿no? Claro. Yo no quiero a Neymar ni regalado. En un equipo señor yo no veo a Neymar. Caballero, se han copiado el nombre. Me gusta ver el chiringuito. Me he puesto el chiringuito. Me ha gustado el programa y por eso ha puesto el nombre, ¿no? En homenaje. Oye, muy bien. Por eso lo he puesto, sí. ¿Usted en qué equipo es? El Atlético de Madrid. Te vamos a ganar la UEFA. Al final, los atléticos tienen muy claro que van a ganar mañana en la final de la Europa League. Y los madridistas, pues, no tienen muy claro que quieran que Neymar llegue al Real Madrid la temporada que viene. Yo, mientras tanto, Josep, me voy a quedar aquí, tomado en la pradera, un ratito, viendo pasar a la gente y disfrutando de este gran día de San Isidro, patrón de Madrid. En México se piensa mucho en ti. Buen reportaje, ¿eh? Oye, ¿qué haces ahora, la gorra? Se me ha quedado el coche, Josep. ¿El coche? El coche, sí. ¿Era tuya la gorra esa o qué? He ido al chino ahí a comprarla rápido para mimetizarme con los madrileños. Mira, mira, es esta. Ah, mira. Aquí. Y ahora el chotis con Sandra. Yo me la dejo caer así, un poco, con... Se pone como... Un poco de lado, ¿no? Muy bien. Más piqui-linders que... Más piqui-linders que... Más piqui-linders. No lo llamo, no lo llamo, Sol y Algon. No lo llamo. ¿Cómo es el movimiento? He explicado un poquito cómo... A ver, ¿cómo es? Se gira con la derecha y la izquierda creo que se deja un poco... Ah, sí, pero te tienes que llevar ella. Pero la mujer es la que te va arrastrando. Claro, claro. ¿Cuál te falta Sandra? Vale. ¿Sandra no? ¿Sandra que no? Tranquila, no, eh. No, no, no. No, güey, tampoco sé. No. Si la puedo, no quiero. Bien, Marcos, muchas gracias. Venga. Fantástico.